Al despertar, al despertar El asunto cultural, el asunto educativo Les preocupa a nuestros gobernantes ¿Cómo ha sido el tratamiento, la relación, la vinculación De nuestros gobernantes últimos? Llámese Correa, llámese Moreno, llámese ahora Lazo Con el asunto de la cultura ¿Sigue siendo la última rueda del coche, Marco Antonio? Un saludo muy cariñoso a todos los televidentes Yo hablo de la cultura bajo cero en el Ecuador A partir del correísmo La cultura pasó a ser No sólo la última rueda del tranvía Sino pues un espacio en el cual Se amontonó, se asinó La burocracia del correísmo Posteriormente el presidente Moreno Tampoco atendió a este factor de los pueblos Que es el único espejo en el cual los pueblos se pueden mirar con orgullo La cultura en su multivariedad de expresiones Lo propio con el señor Lazo no ha tenido ninguna atención En tal virtud pues no hay políticas públicas respecto de la cultura A los políticos no le interesan Y yo estoy aquí precisamente porque conozco la trayectoria de Yacu Pérez De toda la vida, lo conocí muy joven Es un intelectual de encumbrados merecimientos Un patriota y estoy para ayudarle Muy bien, ahora se habla de las culturas ¿Verdad? Ya no de la cultura sino de las culturas Estoy de acuerdo con aquello Creo que ya era tiempo De que el Ecuador mire Hacia sus entrañas Sus orígenes primigenios Y debilice Las nacionalidades que existen Y las culturas que Con muchísimo orgullo El Ecuador ostenta Antes de entrar a hablar en la campaña electoral Ya en términos culturales y educativos ¿Qué te parece lo que el presidente Lazo ha hecho? Es darle la nacionalidad ecuatoriana Al escritor nicaragüense Sergio Ramírez ¿Qué te parece? ¿Habrá leído Lazo algún librito de Sergio Ramírez? Definitivamente creo que no Yo tengo una buena amistad con Sergio Y este de cualquier manera De donde haya salido Este gesto honra al país Y pues por supuesto le honra al presidente Lazo A quien guardo respeto Pero creo que Muy pocos son los gobernantes Que leen Muy pocos Escasísimos Yo diría que hay dos figuras Cardinales Del retorno a la democracia del Ecuador En cuyo talento Yo confío Y yo creo Pero con excepción de los dos Ninguna otra figura No creo que haya visto castigo divino El señor Lazo Sino un asunto político Conjuntural Un asunto de congraciarse Que se yo Bueno De cualquier manera que fuere Sergio Ramírez ha sido objeto De una persecución Verdaderamente espantosa En su país Y con él Todos los intelectuales Nicaragüenses Y esto duele Y sin embargo pues Hay sectores De grupúsculos De intelectuales Que siguen Creyendo en regímenes Dictatoriales Como el de Nicaragua Bueno ahora si vayamos A esta campaña electoral Estamos a un mes De elegir nuevo presidente Tú a los ocho candidatos Ya dice que tú eres Estás apoyando a Yacu Pérez A los ocho candidatos Le ves con alguna propuesta Más allá de Yacu Pérez Una propuesta Para reactivar El asunto cultural Para pensar En el asunto cultural Y pensar que el asunto cultural Es el alimento Que debe estar siempre En nuestra mente En nuestro corazón En nuestro cuerpo Me apena muchísimo Decirlo de la manera Más enfática Que al único Personaje De entre los postulantes A la presidencia De la República Del Ecuador En este periodo Aparte de Yacu Pérez No hay ninguna otra figura Yacu es autor De ocho libros Yacu es un lector Apasionado Yacu conoce La historia De nuestro país La historia De América Latina La historia Del mundo Lo que está ocurriendo En el mundo Con la globalización Con la mundialización Que lamentablemente Algunos dogmáticos Ni siquiera Son atentos Para perseguir Alguna lectura Respecto de este fenómeno Que abarca A toda la humanidad ¿Qué se puede hacer En materia cultural En materia social En materia económica En materia de seguridad En un año y medio ¿Qué se puede hacer? Porque Yo he oído decir Bueno Están prometiendo Un montón de cosas Hay un sinnúmero De esperanzas Son ambiciosos Pero no serán demagogos Más que ambiciosos Lamentablemente La demagogia Atraviesa La historia De nuestro país Lo único que pueden hacer Y creo que IACU Está capacitado Para hacerlo Es sentar bases Es quitar En lo posible Toda esa maleza Terrible Que azotó Como un flagelo Al Ecuador Respecto Y estoy hablando Directo y frontalmente Del correísmo Y ese dogmatismo Ese fundamentalismo Y la corrupción Que la enarboló Ese régimen Y pues Yo no exculpo Al presidente Moreno De haber De haber Socapado Ciertas circunstancias Sin embargo Creo que Moreno Leyó bien el mundo Leyó bien la historia Del mundo De la humanidad Y tuvo Aciertos En lo que se refiere A represar Esa corriente Maligna Del correísmo Aquí en la presentación Del programa De gobierno De IACU Pérez Hemos visto Que se están subiendo A la camioneta Gente de derecha Que tiene un pasado De derecha Que pena Pero pues Este Yo vengo De la izquierda Y moriré Alan Un pensador Francés Que lamentablemente Pocos lo conocen Dice algo muy Muy importante Yo perteneceré A la izquierda Hasta mi muerte A aquella izquierda Que jamás Busca el poder Porque este Todo lo corrompe Mi presencia Mi presencia Aquí Es una presencia De patria Es una presencia De ecuador Es una presencia De américa latina Es una presencia De la humanidad Y en tal virtud Pues por eso Estoy apoyando A IACU Pérez Ninguna Ningún interés Salvo El de apoyarlo Desde afuera En lo que fuere Respecto Del tema De la cultura Y del tema De la educación Que yo creo Que él puede hacer Bastante Marco Antonio IACU ¿Es un hombre De izquierda? Yo creo que sí Yo creo que sí Las izquierdas Las derechas Se han desvanecido En la historia ¿Pero hay ideologías? No Las ideologías Están también Desvaneciéndose Porque es el flujo De la historia Y eso hay que entenderlo ¿Y cuál es el contenido Entonces Marco? No pues el contenido Es estar con los pobres Con las clases Deprimidas Es inaugurar La justicia Así sea Paso a paso Es entender Que el Ecuador Es un país Agrícola Y que históricamente Ha sido Y será Un país Agrícola Y no petrolero Es entender Que se puede Gobernar Sin meter Sin meter las manos En la justicia Sin meter las manos En la educación Sin entronizar Los personalismos Sin rendir culto Al yo A la egomanía De los caudillos Y caudillejos Una identidad Una identidad ideológica Es necesaria Marco Antonio Porque Como que le vaciamos De contenido Si que decimos Que no hay izquierda No hay derecha Un fujillama En este momento En este país Ni de lejos Ni de lejos Ningún autócrata Ningún dictador No, no, no Lo que estoy diciendo Es que Las llamadas izquierdas Las llamadas derechas Están desvaneciéndose Y pareciéndose En algunas cosas Esta es una verdad Que no hay como ocultar Yo creo que Yaco es un hombre De izquierda Que quiero significar Con esto Que abraza A los pobres A las clases oprimidas Que abraza A la humanidad Su ideología Es profundamente Humanista Profundamente Ecologista Y profundamente En función De los Tepauperados Y de los Miserables Del mundo De los Condenados De la tierra Para terminar O como diría Petro De los nadie De los Impos De los Impos Para terminar Este diálogo Marco Antonio Hay esperanza De reactivar Las culturas Ecuatorianas De volver A los Ancestros De buscar En los Ancestros De eso De no robar De no mentir De dar Dignidad De dar vida A los Ecuatorianos En este caso Te digo De corazón Y de corazón Afuera Y de corazón Adentro Creo que No es difícil Ser honesto Y yo creo Que YACU Encarna Dignidad Inteligencia Y honestidad Para mí Son rubros Suficientes Para estar Apoyando ¿Sabe Qué hacer Cómo hacer Cuándo hacer Y con qué hacer Tiene un equipo Importante Tiene un grupo Que va A estar Junto a él Grupo En el cual Creo Y si es que Hay alguien Que hay que Cortarle las manos Él sabrá Hacerlo Porque le Sobra Homberdad Le sobra Coraje Y le sobra Dación integral Al pueblo Ecuadoriano Porque quien gane Las elecciones Este próximo 20 de agosto O en la segunda vuelta En octubre No puede Fallarle Porque este país No aguanta más Marco Antonio Este país va a explotar La pobreza La inseguridad El desempleo Y la injusticia No aguantan más Con esto termino Finalmente Marco Antonio Absolutamente Tienes toda la razón Nuestros países Están a punto De explotar Y me refiero A los de América Latina Fundamentalmente A aquellos países Eufemísticamente Llamados Tercer mundistas Y cuarto mundistas En tal virtud Pues habrá que Hay hombres Que son Y mujeres Mujeres y hombres Que son Realmente No elegidos Pero que son Los convenientes Para gobernar En momentos Tan cruciales Como el que estamos viviendo Ojalá No elegidos Pero si comprometidos Con la realidad De este país De este mundo Que necesita respuestas No demagogia No mentiras Para parar Este curso al abismo Tenemos que cambiar de rumbo Señoras y señores Gracias a mi invitado de hoy Marco Antonio Rodríguez Por haber asistido A este diálogo En GAFA TV Ecuador Hasta la próxima Al despertar Al despertar